Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan de Puerto Rico en 1970. Es reconocido por su prodigiosa voz y su talento, así como por ser uno de los cantantes latinoamericanos más populares de la historia. Desde su gran éxito, el cual se incrementó en la década de 1980, Luis Miguel ha ganado 10 premios Grammy y ha vendido más de 100 millones de copias en toda su carrera. Posee una increíble popularidad en toda Sudamérica y entre la comunidad hispana en los Estados Unidos. En la actualidad, este mexicano también es padre de familia, razón por la cual decidió cambiar su testamento para reconocer e incluir en su fortuna a sus tres hijos. Poco después, durante su relación con la actriz Araceli Arámbula, volvería a repetir el mismo proceso tras el nacimiento de sus hijos Miguel y Daniel en 2007 y 2008 respectivamente. Yo comienzo a repetir el mismo proceso tras el nacimiento de sus hijos Miguel y Daniel en 2007 y 2008, Luis Miguel y Daniel en 2007 y 2008, Luis Miguel y Daniel en 2007 y 2008.